purín purín es una festividad del pueblo de dios estamos vestidos de los personajes de la historia de purín yo la reina esther yo soy mar lo que la festividad de purín nos recuerda que dios siempre nos ayuda aunque la situación sea muy difícil el 13 dadar es el nombre del mes hebreo que en castellano corresponde al mes de marzo de un día de tristeza dios hizo un día de fiesta y alegría ocurrió hace muchos años en el país de persia donde vivían los judíos el pueblo de dios tenía un gran problema dios siempre nos escucha y actúa cuando le pedimos ayuda gracias a la fe de nuestra protagonista que podemos ver en la biblia dios hizo un milagro esther es la protagonista de esta historia esther era muy obediente y sobre todas las cosas amaba a dios y a su familia nunca se imaginó esther y su pueblo que les iba a suceder algo tan increíble que una situación tan difícil dios la cambiará como vamos a ver a continuación la historia está en la biblia en el libro de esther vamos atentamente a escucharla reina para dios adasa fue llevada junto con su familia a un lugar muy lejano llamado persia su país era israel allí dios tenía un plan para la vida de adasa y de su pueblo israel adasa llegó a ser esther una reina para dios ser reina de persia no fue fácil el rey llamó a todas las jóvenes del reino también adasa fue llamada ante el rey en el palacio pasaron por muchas pruebas durante 12 meses adasa fue escogida por inteligente y bella adasa fue elegida entre todas las jóvenes pues dios tenía un plan esther sería reina mardoqueo trabajaba en el palacio del rey mardoqueo era justo y amaba a adonai enseñó la biblia a su sobrina adasa para que fuera temerosa de dios aunque la cambiaron su nombre por esther ella seguía siendo judía mardoqueo era justo y temeroso de dios enseñó a adasa la palabra de dios había un hombre que se llamaba man a manera malo y no quería amar doqueo buscaba hacerle daño cuando amán pasaba las personas tenían que arrodillarse ante él bueno todas las personas menos mardoqueo amán estaba muy enfadado con mardoqueo y con todos los judíos amán le dijo al rey los judíos son malos tiene que firmar una ley para deshacerme de ellos el rey asuero le creyó firmó una ley para que el día 13 de adar todos los judíos fueran asesinados sin remedio sus vidas corrían peligro mardoqueo oyó la nueva ley todos los judíos corrían un grave peligro mardoqueo avisó a la reina esther su sobrina mardoqueo le dijo a esther el día 13 de adar todos los judíos morirán quizá dios te ha hecho reina para salvarnos amán convenció al rey para que el 13 de adar los judíos de todo el país fueran asesinados mardoqueo le dijo a esther quizá dios te ha hecho reina para salvarnos esther buscó a dios esther le dijo a su tío que ella estaría orando y ayunando pidió que los judíos todos juntos buscaran a dios esther tuvo un plan entraré para hablar con el rey para pedir ayuda aunque está prohibido dios me ayudará esther tuvo un plan entraré para hablar con el rey para pedir ayuda aunque está prohibido dios me ayudará esther entró en el patio interior donde estaba el rey sentado en su trono dios ayudó a esther el rey preguntó a esther que tienes reina esther y cuál es tu petición esther le dijo al rey si podían venir amán y el rey a su banquete el rey a suero y amán llegaron al banquete esther le dijo al rey que ella era judía y le dijo que amán era muy malo el rey arrestó a amán porque había querido hacer daño a los judíos y amardo que o le dio el puesto de ayudante también le dijo esther tengo una nueva ley doy permiso para que todo judío pueda luchar por su vida y su familia el 13 de adar los enemigos de los judíos tuvieron miedo y los judíos se alegraron pues dios les libró de morir por esta razón celebramos purín porque dios ayudó a su pueblo cuando les querían hacer daño dios les defendió purir es un día alegre esther fue reina para ayudar a su pueblo esther fue valiente y dios les defendió bueno amigos os ha gustado la historia de esther pues recordad todos los años tenemos que celebrarla llenos de alegría y de felicidad porque el señor siempre ayuda a su pueblo recuérdalo hasta pronto hasta pronto hasta pronto